Desde la Guajira hasta el Amazonas, desde Bichada hasta el Chocó, de norte a sur, de oriente a occidente, todas las regiones de Colombia están aquí representadas. En ustedes, los maestros de Colombia, bienvenidos. Por eso, ustedes son nuestros invitados de honor. Esta es la tercera versión de Educa Digital Colombia, una experiencia para compartir, para aprender, para dialogar, pero especialmente para conocer el aprovechamiento de las TIC en la educación. Y como invitados de honor, vamos a recibirlos con un gran aplauso, como se merecen, que se sientan en todas las regiones de Colombia. Bienvenidos, queridos profes, a Educa Digital Colombia. Bienvenidos en nombre del Ministerio TIC y de Computadores para Educar. Y con ese mismo entusiasmo vamos a invitarlos para que entonemos el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 www.mintic.gov.co También estamos en cubrimiento total a través de todas las redes sociales gracias a la web 2.0. Los invitamos a seguirnos a través de Twitter, arroba, compu para educar y también al Ministerio TIC, arroba, Ministerio Rayita al Piso TIC. En EducaDigital tenemos un gran compromiso, acompañarlos a transitar a través de la exploración, apropiación y producción de contenidos educativos. Y para ello, en estos tres días, tendremos conferencistas internacionales por acá presentes, conferencistas nacionales, además de nuestros profes, queridos invitados que ya ganaron al iniciar hace dos meses en los EducaDigitales. Y también tendremos talleres con invitados, por supuesto, internacionales y nacionales, stands con oferta institucional y de experiencias nacionales, también internacionales invitadas. Un punto de promoción de préstamo educador digital, que ya enseguida les van a contar en dicho stand de qué se trata. Y un punto de certificación de ciudadanía digital. Bienvenido nuevamente a EducaDigital. Los maestros son nuestro referente. Representan el conocimiento, el liderazgo, la entrega. En Computadores para Educar admiramos la labor del maestro, tanto como apreciamos la labor de nuestros mentores, de quienes hacen posible que Computadores para Educar se proyecte cada día y llegue hasta sus sedes educativas. Nosotros y ustedes tenemos a una gran mentora, amorosa, sensible, que nos apoya incondicionalmente y nos da orgullo que sea ella quien hoy haga la apertura de EducaDigital. Nos referimos, por supuesto, a nuestra viceministra, la doctora María Carolina Hoyos Turbay. Bienvenida, querida vice, con la presentación El Educador Digital en el Ecosistema Digital. Un saludo muy especial para todos los profesores que vienen de nuestra querida Colombia. Para nosotros, en este gobierno y en el Ministerio TIC, este evento es de los mejores, de los que le ponemos el corazón, que esperamos cada año que vuelva EducaDigital. Y quiero saludar también, muy especialmente, a nuestra querida directora ejecutiva que regresó, nos hizo mucha falta, Marta Castellanos es mamá. Tenemos ya a Martina con nosotros y le damos gracias a Dios de la llegada de Martina y también de que tiene un muy buen equipo que hizo que siguiera funcionando Computadores para Educar, pero la tenemos otra vez con nosotros. Bienvenida. A mis colegas periodistas, un saludo muy especial. A mis amigos digitales que nos siguen a través de las redes sociales, video streaming, un abrazo digital para todos. Es muy importante para nosotros poder retener este escenario. Yo tengo que saludar porque es que esta visita es muy… Un aplauso muy grande para Manuel Elkin. Y en este gobierno, en el gobierno del señor presidente Santos, en materia de tecnología tenemos muchas metas. Metas que si les pudiera confesar algo, al principio del gobierno, había algunas metas. Estaba convencida que si uno tiene compromiso y un buen equipo y aplica los pilares del buen gobierno, como la transparencia, el foco, ¿podíamos cumplirlo? Me daba susto lo ambiciosos que estábamos siendo en materia de tecnología. Pues tres años después, déjenme contarles que vamos a cumplir todas las metas en materia de tecnología que nos hemos trazado en este gobierno. ¿Se imaginan ustedes que tan solo en el 2010, hace muy poco realmente, en el 2010, habían solamente 200 municipios conectados a través de fibra óptica? Fíjense ustedes que al 2014 pasaremos a cubrir 1.180 municipios conectados a través de fibra óptica. Es decir, que cubriremos cerca del 95% de nuestras regiones, de nuestros municipios, a través de la verdadera autopista de la información, la fibra óptica. Solamente cumpliendo ese propósito, esa meta, tenemos un país distinto. Un país donde se democratiza el acceso a las nuevas tecnologías. Pero, ¿qué me dicen esta meta? Tener 800 puntos Vive Digital en diferentes ciudades del país. Levante la mano, queridos profes, ¿quién sabe qué es un punto Vive Digital? Muy bien, muy bien, ya veo manitas. Muy bien. A final del 2014, estoy convencida que en el Educa Digital del 2014, todos van a levantar su mano. Los puntos Vive Digital son unos centros de acceso colectivo a la mejor tecnología, digamos como unos tecnocentros, donde uno va, hay capacitación, hay la mejor tecnología disponible para todos. Estamos buscando poder llegar de esta manera a compartir tecnología a los estratos menos favorecidos, donde realmente podemos disminuir la brecha digital. Y tenemos una meta inspiradora, una meta donde ustedes son los protagonistas. La meta, que parecía incumplible, era pasar de 24 niños por computador a 12 niños por computador en las instituciones públicas. Eso se lo propuso el señor Presidente Santos en el 2010. Era impensable pensar que lo podíamos cumplir, porque la primera premisa, que son los recursos para poder comprar los terminales, pues nos alcanzaba para la mitad. Para poder cumplir con esa meta teníamos que comprar 800 mil terminales y teníamos recursos en todo el gobierno durante cuatro años para 400 mil. Y además lo interesante de Computadores para Educar y por lo cual nos hemos ganado todos los premios internacionales si somos referentes mundiales, es porque tenemos una fórmula, una fórmula del éxito, donde ustedes son los protagonistas. Y aquí la voy a revelar, cuál es la verdadera fórmula del éxito de Computadores para Educar. Hagan de cuenta entonces que uno de los funcionarios de Coca-Cola revelara la fórmula de cómo se elabora la Coca-Cola. Eso es lo que voy a hacer hoy acá con ustedes. Y decía que era simplemente impensable que pudiéramos llegar a 12 niños por computador. Esto no supone que nuestra meta debería de hacer un niño un computador. Ese es el país al que nosotros soñamos. Pero para llegar a la cima hay que empezar a caminar los escalones, ¿cierto? Todo no sea de la noche a la mañana. Y ustedes sí que saben, maestros y profesores, que lo más importante en la educación y en la construcción es la paciencia y una buena estrategia. Nuestra estrategia era disminuir a la mitad. Muy bien. Y nos preguntábamos, ¿qué es las TIC realmente pueden cambiarle la vida a los colombianos? En últimas, esto es una cuestión de seres humanos. Teníamos que ver cómo podíamos impactar con las TIC a los seres humanos. ¿Cómo podemos en Colombia tener mejores seres humanos? A través de las TIC. Las TIC, los robots no van a reemplazar a los seres humanos. Los computadores no están para reemplazar a los profesores. Entonces, la majestad de los maestros es irreemplazable. No hay computador, no hay nada que pueda reemplazar a un maestro. Pero, muy bien, en este gobierno entonces dijimos, estamos convencidos que las TIC pueden cambiarle la vida a los colombianos. Y yo hice un ejercicio haciendo mi presentación. Y es que ya tengo con nombre y apellido, con cara, le he puesto cara a lo que ha hecho las TIC en las regiones. Nosotros en el Ministerio TIC Convive Digital tenemos que ir de región en región. Y les voy a mostrar un ejercicio que hice de mis últimos viajes en las últimas tres semanas. Esto es Tuchín, Córdoba. ¿Quién es de Córdoba acá? Muy bien. Qué bien. ¿Quién conoce Tuchín? Muy bien. Por la condición donde queda Tuchín, era impensable pensar que las TIC pudieran llegar. Pero además que las TIC con conectividad y con apropiación. Fíjense ustedes, esta chiquita es de una tribu indígena. Esa zona tiene un componente cultural e indígena realmente interesante. Y su sueño era conocer Bogotá. Pero simplemente su madre no tiene los recursos para llevarla a Bogotá. Y yo le hice una propuesta. Que entráramos en un computador en Tuchín, donde ella vive, conectado a internet, pagado por este gobierno. Durante tres años la conectividad a través de los kioscos Vive Digital está cubierta. Entráramos y buscáramos Bogotá. Vimos los videos más sensacionales del mundo. Esta niña al final del ejercicio lloraba, porque no se imaginaba que existieran edificios tan altos. ¿En Tuchín hay edificios? No. Muy bien. Lloraba. Y tuvo la posibilidad de conocer lo que antes hubiera sido imposible hacerlo, si no fuera a través de un doble clic. La Sierra Nevada de Santa Marta. Computadores para Educar ha hecho una labor maravillosa en las zonas donde hay presencia de etnias. Porque ustedes saben que la cultura, pues esa cultura milenaria, rica en sabiduría, muy probablemente siente que las TIC llegan a arrasar con esa cultura. Y nosotros hemos hecho un trabajo paciente, un trabajo comprometido para demostrarles que las TIC están para potenciar su cultura. Los mamos son los, en las tribus, como ustedes saben, son los más centrados en años, los adultos mayores. Pero a través de las TIC se dieron cuenta que pueden preservar esa cultura y esa sabiduría, porque las TIC no llegaban a arrasar su cultura, sino a potenciar sus creencias. Las TIC entonces les cambiaron la vida. Esto no está terminado de inventar las TIC, no me funciona el aparatejo este. Quindío. Esta niña que ustedes ven ahí en la pantalla se llama Lady. Sufre del síndrome de Down. Tiene 27 años. Su madre cuenta que Lady pasaba inclusive meses enteros sin salir de su casa. No había nada que la motivara y se quedaba en su casa. Llegó el kiosco Vive Digital. Llegaron entonces los computadores, el internet, los contenidos y la apropiación. Hoy Lady, desde que abrimos hace dos meses, el kiosco abre a las nueve de la mañana. Lady, ocho y cuarenta y cinco en punto. Es la primera en la puerta esperando que abran el punto. Y es la última que se va antes de que lo cierren. Se ha convertido inclusive en la mejor inspectora de que se cumplan los horarios, porque ella ya tiene claro que eso se abre a las nueve y que a las ocho y cuarenta y cinco debe estar allí. Su madre, su madre dice que una de sus grandes frustraciones era que veía que Lady a sus 27 años era una niña triste. Hoy vive sonriente. Y no sé si logran ver ahí en esa collage de fotos que le puse. Tiene una sonrisa linda, que muy probablemente lo que le hizo la… Ah, bueno, y yo le preguntaba a la que atiende en el kiosco Vive Digital, ¿qué hace Lady tantas horas? Pues fíjense ustedes que está feliz oyendo música típica colombiana. Eso, por ejemplo, le fascina. Entonces, miren que las TIC realmente le cambió la vida a Lady. Y lo más maravilloso es que no solamente se la ha cambiado a Lady, sino hay muchas Ladies hoy, muchos casos hoy en Colombia, como las TIC pueden potenciar y pueden hacerle la vida más fácil, más agradable, generar conocimiento que antes no podían tener ese acceso al conocimiento. Ahora, corregimiento de la plata o Buenaventura. ¿Quién es de Buenaventura acá? Muy bien. No me dejen mentir, para llegar a la plata hay que coger de Buenaventura una lancha, ¿cierto? Aproximadamente dura dos horas, ¿cierto? El trayecto, y cuesta, el pasaje no cuesta menos de ochenta mil pesos. ¿Es así? Muy bien. Quiere decir entonces que los habitantes de la plata, del corregimiento de la plata, para poder hacer un, para poder utilizar un computador, tienen que tener mínimo ochenta mil pesos para el trayecto, mínimo. Adicionalmente, llegar a Buenaventura, y eso cuesta, ¿cierto? Muy bien. Quiere decir que era imposible para estas ciento veinte familias que viven en el corregimiento de la plata, acceder a la tecnología. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades antes de que gastarse noventa mil pesos, más lo que le cueste la estadía allá, por lo menos el almuerzo y la conexión a internet. Quiere decir, fácil, se pueden gastar ciento veinte mil pesos, si les va bien, en un día. Hay muchas necesidades de gastar esos ciento veinte mil pesos de una manera distinta que irse al computador una hora, ¿cierto? Quiere decir que personas, los habitantes del corregimiento de la plata, estaban destinados, sentenciados a vivir en el 1.0, en el mundo analógico. No podían tener la posibilidad de acceder a un computador. Llegó, vive digital, y hoy la cosa es distinta. Pero esta historia es maravillosa. Santiago, el que atiende el kiosco vive digital, encontró un ave hace tres semanas, un ave que nunca en su vida la había visto, el nativo de allí, del corregimiento de la plata, y vio que esta ave tenía un arito en la pata, y lograron entre varios agarrar el pájaro, mirar el arito, y el arito tenía un correo de internet. Santiago, ni corto ni perezoso, fue al kiosco vive digital, entró ahí a ese correo, y en veinte minutos, cuenta Santiago, ya estaba en contacto con los que eran los responsables de esa ave. ¿Dónde estaba? Ecuador, Galápagos. Se había perdido el ave y estaba allí. Le hicieron unas recomendaciones de cómo debía tener la atención, esta es la hija de Santiago, de cómo tenía que tener la atención esta ave. Y a los quince días, una comisión del gobierno de Ecuador fue y recogió el ave. Es decir que, esta es otra historia de cómo entonces, si en el corregimiento de la plata no hubiera llegado las TIC, pues simplemente esta historia… ¿Qué pasó? Se comen el ave. No, gracias a Dios no se la comieron, gracias a Dios. Era un ave en extinción. Muy bien. Cali, ¿quién es de Cali? Muy bien. ¿Saben ustedes las condiciones de la Comuna 15? ¿Cierto? Son condiciones sociales que hacen que haya un verdadero especial, un especial interés en materia de inversión y de políticas públicas. Muy bien. Llegó el punto Vive Digital. Y este día, esta señora, si no estoy mal, se llamaba Leticia, creo que se llamaba así, doña Leticia, se estaba comprometiendo con el presidente Santos a mandarle un correo mail. Porque gracias al punto Vive Digital, ella había podido reencontrarse con su hija, que se fue a vivir a Nueva York hace 30 años, a través de una aplicación gratuita, Skype. Ella pensaba, y le decía al presidente Santos, que ella creía que nunca en su vida volvería a ver a su hija. Máximo por teléfono. Porque era imposible. Su hija le costaba mucha plata ir a visitarla y ella, pues, simplemente no tenía los recursos para ir a Nueva York a visitarla. Lo logró la STIC. Ahora bien, la STIC le cambia la vida a los seres humanos. Dejemos eso ahí. Volvamos a nuestro tema central. La STIC hace que la calidad de la educación sea mejor. Hay una mejor calidad en la educación. Y eso tiene un protagonista. Y el protagonista es el educador. Las STIC no vienen como una herramienta para fortalecer las destrezas del profesor. Y esa es la principal misión de computadores para educar. ¿Cómo se aumenta el nivel de la calidad? ¿Cómo masticamos ese titular de que la STIC aumenta la calidad de la educación? Las TIC per se, la tecnología en últimas no es buena ni es mala. Estamos a un clic de distancia de hacerle mucho bien a nosotros mismos, a nuestra nación, o mucho mal a nosotros mismos o a nuestra nación. Es decir, si existe una palabra clave que es la apropiación, si nosotros logramos apropiarnos de las tecnologías de la información para convertirlas en un instrumento más, en un instrumento que hace mucho más divertida, amena, que potencia la posibilidad de acceder a un contenido que muy probablemente nosotros a través de nuestros libros, en nuestras escuelas simplemente no lo pudiéramos tener. Recuerden entonces ustedes la palabra apropiación. Esa es una de la fórmula del éxito de computadores para educar. Y viene la otra, la innovación. Hay que buscar, y eso creo que es uno de los desafíos, por lo menos de todos los profesores a los cuales yo he hablado en las regiones. Estos muchachitos, cada vez más despiertos, nuestros alumnos, cada vez quieren más, cada vez saben más, pues hay que hacer las clases mucho más amenas, ¿cierto? Se convierte entonces un desafío en cómo lograr transmitirle de la manera más efectiva posible nuestro conocimiento. Lo que tenemos para hacer de esa criatura un mejor ciudadano mañana. Muy bien, la palabra clave es innovación. Y las TIC tienen un poder maravilloso para ayudarnos a la innovación y a la creatividad en la clase. Y ahí hay un siguiente actor que participa en todo este desarrollo. Y Computadores para Educar lo tiene claro, y Computadores para Educar cada día quiere incluirlo más en este propósito. Y son nuestros mejores aliados con los profesores, son los padres de familia, la comunidad, los padres de familia. Esta revolución digital, a través de las aulas de familia, no podemos darle la espalda a los padres de familia. Y por eso ahora en las tablets y en todos los nuevos modelos pedagógicos estamos buscando incluir a los padres de familia. ¿Qué estamos entonces en esta fórmula del éxito de Computadores para Educar? ¿Qué buscamos? Potenciar el conocimiento, pero también transformar las realidades. Hacer mucho más agradable las TIC. Qué maravilla esto. Echemos para atrás un poquito. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. El siguiente ícono, uno más para atrás. Exactamente. Ahora pasemos. El siguiente elemento de la fórmula del éxito es que todo lo que nosotros hacemos estamos pensando en el medio ambiente. Y hay un gran desafío para todos los que participamos en la cadena de valor del desarrollo de la tecnología, porque no podemos acabar nuestro medio ambiente. Es decir, por ejemplo, Computadores para Educar tiene todo un sistema para convertir los desechos electrónicos en corrientes limpias. Es el primer centro en América Latina financiado el 100% por un estado, es el de Colombia. Aquí, Computadores para Educar lo hace. Porque dentro de nuestra fórmula del éxito está cuidar el medio ambiente. Y somos líderes y estamos siendo reconocidos por esa materia. Muy bien. Adelante. ¿Quién me está ayudando? ¿Para qué lado está? Muy bien. Es decir, que ese simbolito lo que dice es que nosotros estamos convencidos de que debemos desarrollar cada vez más la tecnología, pero cada vez más potenciar el medio ambiente. Tiene que tener una política ecoamigable. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Ahora, con las TIC desde Computadores para Educar, ustedes que son nuestros protagonistas y desde el primer momento de mi charla he querido dejarles claro algo. Nosotros reconocemos su compromiso, su majestad, su sabiduría, su trayectoria y el conocimiento. Y desde Computadores para Educar, con todos los contenidos que estamos enviándoles a ustedes en estos PCs y en estas tablets, con todas las capacitaciones, lo que queremos es que entiendan que las TIC están a su servicio. Démosle. Bueno, ¿por qué no siguen? Ya va a terminar esto, entonces. Muy bien. Sigue. Bueno, si no sigue. Hay otra parte que es fundamental y puede. Esta fórmula del éxito sin el educador como líder. Hay muchos modelos en el mundo que están corriendo hoy en educación TIC. No hay mandatario ni agenda nacional que yo conozca que no esté en los primeros puntos de su agenda, los mandatarios en diferentes partes del mundo, que no esté cómo potenciar la educación a través de las TIC. Todo el mundo está pensando en eso, pero hay diferentes fórmulas. Hay varias maneras para llegar a Pénjamo. Hay una, por ejemplo, que empoderan al niño y el computador y el niño. Muy bien, esa es una. Nosotros decimos que la mejor manera para llegarle al niño es a través del educador. Ese debe ser nuestro camino, porque además lo vamos a hacer de manera responsable, porque realmente vamos a lograr generar una pedagogía. Si lo hacemos a través del niño, puede ser un esfuerzo, un esfuerzo que no tenga el impacto que queremos, simplemente porque no está acompañado. Nosotros debemos abrazar a nuestro chiquito para que haga una inserción en el mundo digital. Tenemos para finalizar una parte de la fórmula del éxito de computadores para educar y yo creería que puede ser, puede hacer la diferencia. Aquí están la apropiación que les hablaba y es a través de la inspiración. No hay mejor manera de educar que inspirando. Esa manera de educar a través del miedo y de la obligación funciona, pero no es tan efectiva como cuando es a través de la inspiración. Y ustedes sí que tienen ejemplos maravillosos que inspirando a sus alumnos logran procesos y evoluciones fenomenales. Muy bien. Quiero llegar a una. Estamos cerrando brechas, estamos llegando a las regiones. Queremos transformar nuestro país, pero le estamos poniendo corazón. Esto es cuestión de seres humanos. Y está comprobadísimo. Nosotros no tenemos la fórmula, tenemos una fórmula exitosa, pero muy probablemente haya fórmulas que lo logren hacer de una manera mucho más exitosa que la nuestra. Yo creo que en la fórmula de la Coca-Cola, en la fórmula de computadores para educar, uno de los grandes puntos maravillosos es que ustedes le meten el corazón. Y eso hace que haya un compromiso por parte nuestro. Nuestro corazón está metido en la fórmula del éxito. Ahora, queridos profes, ¿está abajo o no? De los… Bueno, en este momento les vamos a pasar una camiseta que revela la fórmula del éxito de computadores para educar, donde ustedes son los protagonistas. Y queremos que todos tengan esta camiseta. No se olviden que ustedes son nuestros mejores protagonistas, que nosotros nos sentimos orgullosos de que hagan parte de Computadores para Educar. ¿Qué somos nosotros? Tenemos una conciencia sobre el acceso a las TIC. Así disminuimos la brecha digital. Nosotros queremos al medio ambiente, a nuestro planeta. Y él hace parte… El planeta hace parte de la fórmula de Computadores para Educar. Pero sabemos que si no hay apropiación, si el conocimiento no lo difundimos, si el conocimiento no lo difundimos, no cobrará vida nuestra fórmula del éxito. Pero al final, al final, queridos maestros, al final de esta fórmula está el corazón. y cada educa digital y cada vez que alguien de Computadores para Educar o de Vive Digital va a sus colegios, le estamos poniendo el corazón. y los primeros que nos motivan es porque sabemos que su corazón está metido en esto. Pórtenla. Más que una camiseta, será un símbolo que nosotros lo portaremos felices de saber que ustedes están en las diferentes regiones del país representando a Computadores para Educar. Muchas gracias. Gracias.